¡Gracias! 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 ¡Dios no todos por los brazos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Baila los chicas! Y ella es muy cansada y sin ilusiones nerviosas Y en otro rumbo yo fui volando a buscar el amor Y ahora yo soy sencilla y me caeré Y salí a buscar la tierra de perdón y voy caminando otra vez Y por fin yo la encontré, como dice, tan preciosa Y ella a mi me despreció Y ella a mi me despreció Y ahora tiene otro amor Me fuera pa' ella, ya te puedo hacer Y en una vez me empezamos en ti Si tu amor mío no puede ser Y moriré pensando en ti mi amor Sigue ¡Vamos! 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 ¡Vamos!